Compañeros Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, me encuentro precisamente en este momento desde las afueras de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Esto porque los estudiantes se han unido a un plantón en este momento debido, manifiestan ellos a diferentes inconformismos. El primero manifiesta que es el tema del transporte escolar, que las rutas que están destinadas no están llevando a cabo o no están haciendo completamente estas rutas. También manifiestan el tema de un terreno que está ubicado en la calle 36 con avenida 52, que argumentan ellos, pertenece a lo que es la Escuela Normal Superior Cristo Rey, pero que está en este momento ocupado por terceros. Finalmente manifiesta el personero Juan Sayas, quien habló para enlaces de noticias, que están vinculados a este tema del paro estudiantil en Barranca Bermeja, que lleva aproximadamente 15 días en la ciudad y que pues reúne a varias instituciones públicas de la ciudad en torno a problemáticas como infraestructura, seguridad, transporte escolar y alimentación escolar precisamente. Veamos lo que nos contó el personero Juan Sayas de La Normal. El Comité del Transporte presenta unas rutas a nosotros como Consejo Estudiantil de hacer el seguimiento por que los buses pasen por sus lugares. Entonces, varios papás se han quejado con nosotros que los buses no están cumpliendo la ruta, los que son para el sector nororiental no cumplen la ruta. Entonces nosotros presentamos la queja y no hemos sido escuchados, por eso también se incluye ese punto aquí en esta protesta pacífica. Barranca Bermeja ahora en el cubrimiento del marco de este paro, de estas protestas que llevan diferentes colegios públicos de Barranca Bermeja. Me encuentro precisamente desde la carrera 28 en el punto conocido como As de Copas. Esto porque estudiantes del John F. Kennedy se han tomado de forma intermitente esta vía bloqueándola porque manifiestan ellos inconformismo frente a decisiones y determinaciones que ha tomado la administración distrital. Esto fue lo que nos comentó su personero Daniel Figueredo. Hoy nos sumamos acá a la carrera 28 en la cual, para decir un poco de presión, es entendible que la comunidad un poco se va a sentir mal, pero es la única forma de hacernos escuchar porque hemos pasado comunicaciones, hemos pasado cartas y nos hemos sentido respaldados. Y es la única forma que la comunidad, que todo Barranca Bermeja nos escuche y dé a la necesidad que hay en la institución. Asimismo, Olga Martínez, representante de los padres de familia frente al consejo directivo de esta institución, habló para la Cámara de Enlace de Noticias manifestando el apoyo de los padres precisamente frente a las decisiones y a las determinaciones que están tomando los estudiantes. Apoyo total a los estudiantes, apoyo total a la protesta que están haciendo los estudiantes, los padres de familia los estamos apoyando porque hay un incumplimiento total en lo que el alcalde se comprometió y la cifraestructura de las instituciones, no solamente de la Kennedy, sino en su gran mayoría, las instituciones de Barranca Bermeja están en unas condiciones deplorables. En el marco del cubrimiento especial que estamos haciendo sobre el paro de diferentes colegios públicos de Barranca Bermeja, habló para la Cámara de Enlace de Noticias Charik Mosquera. Ella es la personera del colegio INTECOA, quien también manifestó inconformismos por parte de esta institución en Barranca Bermeja. Hasta el momento pasa lo de siempre que son vamos a hacer, vamos a hacer, pero no hay hechos. Entonces es por eso que muchas instituciones toman la decisión de hacer esas actividades para así llamar la atención y pues mantener una postura respetable. Respecto a esta falta de cumplimientos que se ha presentado, la Secretaría de Educación se manifiesta a través de mesas de trabajo que quedan simplemente en palabras, porque es que si hubiesen cumplido no estuviésemos haciendo eso que estamos haciendo. Finalmente hablamos con el personero de la institución educativa José Antonio Galán, él es Miguel Silva, quien nos manifestó que hoy decidieron unirse a este plantón, a esta manifestación por parte de diferentes colegios de Barranca Bermeja, porque no lograron llegar a acuerdos en reunión con el alcalde y el secretario de Educación. Ayer el día 24 de julio se llevó a cabo una reunión con el secretario de Educación en donde fue invitado el alcalde distrital, el cual se comprometió en venir y no llegó. La idea de esta reunión era llegar a un acuerdo con el pliego interno de peticiones y llevar su respectiva firma. No se llevó a ningún acuerdo y no se dio ninguna firma argumentando el secretario de que no hay presupuesto ni tiempo para cumplir las peticiones. Desde hace 10 años la institución no cuenta con mejoramiento. Cabe recalcar que durante los 10 años hemos sido una de las cuatro mejores instituciones públicas de Barranca Bermeja y aún así junto a los profesores seguimos en pie de lucha, sobreviviendo y llevando arriba el nombre de la galán. Este es el informe especial que hemos preparado para todos ustedes en cuanto al tema del paro que están llevando a cabo diferentes colegios en Barranca Bermeja, el acorregimiento del Llanito también y el casco urbano de la ciudad. Manifiestan ellos tres puntos importantes que los une como instituciones. El tema de infraestructura, el tema de transporte escolar y también el tema del PAE. Seguiremos pendientes de esa información. Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda para Lanzanoticias, Camilo Santos.